Al hacer exhortar a los patrones a registrar a los trabajadores del hogar, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que se han entregado 3.023 créditos a este sector de la población. En este momento estamos en el crédito de trabajadoras del hogar y trabajadores independientes. Es un universo de 46.650 personas que pueden ser beneficiarias. En este caso llevamos 3.023 créditos ya identificados y dispersados. Es el 7%. En conferencia de prensa, Robledo Aburto indicó que en este tema hay un asunto que se debe resolver para que los beneficiarios proporcionen los datos de una cuenta bancaria y si no la tienen, ayudarles a tramitarla.